Bueno, los resultados del mercado laboral para el mes de septiembre muestran, en primer lugar, una reducción de la tasa de desempleo urbana o de tres sociedades y áreas metropolitanas del 10.5% el año pasado a 10.1% en septiembre de este año. Mientras tanto, en el total nacional vemos un incremento menos que proporcional al que habíamos visto a lo largo de estos nueve meses con un incremento de la tasa de desempleo de 9.5% en septiembre de 2018 a 10.2% en este mes de septiembre. Entonces vemos un resultado mixto en el que las actividades urbanas, específicamente inmobiliarias, de servicios personales y de servicios sociales, de transporte y de construcción, están generando empleo. Todavía el sector manufacturero, por la dinámica que está viviendo en crecer basado en actividades que son altamente tecnificadas y que no demandan tanto empleo, todavía no está generando suficiente empleo urbano. Y tenemos a las actividades de comercio minorista y las actividades agropecuarias, particularmente en pequeños municipios y zonas rurales del país, disminuyendo los niveles de población ocupada, lo cual es la causa fundamental de este escenario mixto de mejoras en el desempleo urbano y de mejoras menos que proporcionales en el desempleo a nivel nacional.